Bueno, muchachos, bien, antes de pasar a objetivos específicos, pues repasemos qué es el objetivo general, ¿no? Alguien del grupo presencial y después alguien del grupo virtual. Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Con tus palabras? ¿Algo de lo que le dice? ¿Con el fondo no es el componente para encargar la investigación? No, señor. ¿Proyecto de vida? Estamos hablando de proyecto de investigación en general. Perfecto, mejor. Listo. De virtualidad, ¿qué me cuenta? ¿Qué será el objetivo general o que vimos la última vez? Vamos a solicitar la palabra. Franco, regálame un color. Rojo. A ver qué más se parezca al rojo. Juan José Rico, buenos días. Buenos días, profe. Listo, Juan José. Cuéntame, ¿qué será el objetivo general o que vimos la última vez? El objetivo general está hablando de responder la pregunta problema. Bueno, muy bien, se relaciona bastante. Perfecto. Vamos a darle la palabra a alguien que me dé una respuesta un poco más puntual, más directa. Listo, la misma palabra lo dice. Objetivo. El objetivo general, el gran objetivo. ¿Qué significará eso? Entonces, vámonos con... Sara Sofía León. Sí, profe. Listo, Sara. Cuéntanos. ¿Qué crees que es el objetivo general, lo que hablamos la última vez? Pues, bueno, yo creo que el objetivo general es cómo que se refiere a alcanzar el desarrollo del proyecto que estamos hablando. O sea, lo más importante. Perfecto, bueno, sí, Sara, se relaciona con ese cumplimiento del desarrollo del proyecto que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo, entonces. Recordemos que nosotros en nuestro proyecto de investigación nos debemos plantear diferentes objetivos, ¿verdad? ¿Qué son los objetivos? Las metas que tenemos que cumplir para desarrollar el proyecto, ¿cierto? Bueno, decíamos entonces que tenemos dos tipos de objetivos. El objetivo general, que lo vimos la última vez, y los objetivos específicos que los vamos a ver el día de hoy. ¿El objetivo general qué es? El objetivo general es esa gran meta que nosotros tenemos para desarrollar el proyecto, ¿cierto? El objetivo general con qué se relaciona directamente. ¿Quién se acuerda? Franco lo acabo de leer. Muy bien. Bueno, muy bien los dos. El objetivo general es la meta general de lo que uno quiere cumplir y se relaciona directamente con la pregunta problema. ¿Por qué? Porque la pregunta problema es la pregunta que yo quiero resolver. ¿Y en qué momento yo la resuelvo? Pues cuando yo cumpla el objetivo general, ¿cierto? Por eso decimos que el objetivo general se relaciona directamente con la pregunta problema. Señor. ¿Y en qué momento no se relaciona directamente con la pregunta problema? ¿Y en qué momento no se relaciona directamente con la pregunta problema? Uy, no prometo nada. Voy a tratar, pero no prometo nada. Entonces, para cumplir yo el objetivo general, yo debo cumplir con una serie de pasos chiquiticos. ¿Cómo se llaman esos pasos chiquiticos? ¿Cómo se quedan? En la pantalla. Ah, no. Objetivos específicos. Perfecto. Muy bien. Para yo resolver la pregunta problema, debo cumplir el objetivo general. Y para yo cumplir el objetivo general, debo cumplir con unos pasos chiquiticos que se llaman objetivos específicos. ¿Listo? Ya vamos viendo como la secuencialidad, ya vamos viendo como el paso a paso del proyecto. ¿Qué son los objetivos específicos? Vamos a escribir, por favor. ¿Qué son los objetivos específicos? Pues no decía que le doy la cabeza. De ahí. Quede para que descalte un poquito de la voz. ¿Qué son los objetivos específicos? ¿Qué son los objetivos específicos? Revemos el rato. 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 Porque toda la nota del cuarto periodo e incluso una parte del tercer periodo va a corresponder al trabajo final. ¿Listo? Entonces, hay personas que van como flojitas. Y pues sencillamente, si resulta que nos van mal en ese trabajo, pues puede que esas personas en definitiva pierdan proyecto de vida al final del año. Y por cualquier materia, sea proyecto de vida, educación física, énfasis, matemáticas, español, lo que quieran ustedes, pues podemos pasar a comité de evaluación para ver si aprueba o no aprueban el año eléctrico. Entonces, ¿no? Entonces, ¿sí? Bueno. ¿Listo? ¿Listo? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los pequeños pasitos que nosotros damos para dar cumplimiento al objetivo general. Allá se me sientan bien, por favor. Bien ahí, que de pronto se me... Se me les daña la espalda a los dos. Tú también, por favor. Eso. Mucho mejor. Bien. 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 Entonces, ¿cuáles son los pequeños pasos que yo tengo que dar para alcanzar mi objetivo general y resolver, pues, mi proyecto de investigación? Generalmente, nosotros pensamos en tres objetivos específicos para dar cumplimiento a mi proyecto. ¿Por qué? ¿Yo qué debo tener en cuenta a la hora de establecer mis objetivos específicos? Debo tener en cuenta yo de qué estoy hablando en mi proyecto. ¿Cuáles son las cosas de las cuales yo voy a hablar en mi proyecto? Con base en esto yo establezco mis objetivos específicos. Por ejemplo, María, regálame tu pregunta problema, por favor. Yo creo que... El libro, entonces, rápidamente. ¿Has encontrado el libro? ¿Dónde se entiende la ley, bueno? Yo quiero escuchar la de María porque yo me senté la vez pasada con María a formular esa pregunta problema, como para que no la traiga María. Entonces, por favor. No. Es que había un número, Simson, pero no me acuerdo qué número es. A ver, investigamos por acá. ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? ¿59? ¿65? ¿65? ¿como desempeño? ¿Pero que nosotros tenemos que poner nuestra propia pregunta problema? Pues ustedes ya la tienen en su cuaderno, ¿no se acuerdan? Sí, pero ahí en lo que estamos escribiendo, ¿cómo que ustedes están haciendo? No, mi vida. Lo que yo pongo en azul, ustedes no lo escriben. Es solamente un ejemplo para ir explicando los objetivos de este sitio. ¿Listo? Listo, entonces la pregunta problema de María es la siguiente. ¿Cómo incluye el trabajo de la policía militar en... ...en el sano desarrollo de qué? Acuérdate, y lo copias de paso porque... ¿Cuál era el tema? No era del COVID. Exacto. De las protestas sociales. Muy bien, María. Esa era tu pregunta problema, copiala completa, por favor. ¿Compreta? Listo. Procesa, adentro. Entonces, vamos a hacer el ejemplo por la pregunta problema de María, para que ustedes sepan cómo ir desarrollando sus objetivos. ¿Listo? Entonces, después de que nosotros ya tenemos la pregunta problema, recordemos que desarrollamos también nuestro objetivo general. ¿Cómo debíamos desarrollar nuestro objetivo general? Esto lo hicimos la semana pasada. ¿Cómo debíamos desarrollar nuestro objetivo general? Esto lo hicimos la semana pasada. Bueno. Bueno. Casi, pero se me desvió al final. Recuerde, recordemos que la semana pasada hablamos del objetivo general. Decíamos que el objetivo general se plantea directamente con la pregunta problema. ¿Cierto? Nuestro objetivo general es resolver esa pregunta. ¿Cómo debemos contestar? Mi pregunta problema es una gran pregunta que yo tengo que resolver con el proyecto de investigación. El objetivo general es responder esa pregunta. Entonces, ¿cómo sería mi objetivo general? ¿Cuál va a ser mi objetivo general? ¿Cuál va a ser? Determinar cómo inundere el trabajo de la comunidad militar en el sano desarrollo de las propuestas colectivas. ¿Listo? Es igual. ¿Listo? Solamente debemos agregar un verbo para que eso pase de ser una pregunta a ser un objetivo. ¿Listo? Pero el objetivo general va directamente relacionado con la pregunta propuesta. ¿Listo? Porque ¿cuál es mi gran objetivo? Puedo responder la pregunta que yo también. ¿Cierto? ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿O no queda claro? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Profe. Cuéntame. ¿Me puede volver a explicar, por favor? Claro que sí, por supuesto. Entonces, volvamos desde la pregunta problema. Por ejemplo, cada uno de ustedes ya tiene en su moderno y en su libro la pregunta problema establecida. Cada uno pensó en un tema para su proyecto de investigación, ¿cierto? Que relacionara, pues, alguna problemática social y su proyecto de vida. Es decir, lo que ustedes quieren ser cuando sean grandes. ¿Cierto? Vamos a ver cuál fue la pregunta problema de María. María pensó en la policía militar, pues, como eso que ella quiere ser cuando sea grande. Y lo relacionó con un fenómeno social que son las protestas, las marchas que se están presentando en las calles. Entonces, María planteó la siguiente pregunta problema. Bueno, ¿cómo incluye el trabajo de la policía militar en el sano desarrollo de las protestas sociales? ¿Cierto? Aquí ella involucró tanto la profesión que ella quiere para su futuro, como una problemática social que se está presentando en la actualidad. ¿Cierto? Muy bien. De esa manera, todos debían desarrollar su proyecto a problema. Cada uno ya la tiene. Los que no la tienen, la tienen que hacer. ¿Listo? Después de la pregunta problema, nosotros debemos plantear nuestro objetivo general. ¿Cómo lo tenemos que plantear? Pues, vamos a pensar de qué forma yo voy a resolver esa pregunta problema. ¿Cierto? Para yo plantear en el proyecto de investigación mi objetivo general es muy fácil. ¿Por qué? Porque el objetivo general es la misma pregunta problema, pero ya no es una pregunta, sino que lo pasamos a modo de objetivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Lo voy a borrar. ¿Listo? Lo único que tenemos que hacer, cojo mi pregunta problema, ¿listo? La pego. Y ahora yo voy a transformarla a un objetivo. Pues, para que deje de ser una pregunta, lo primero que hago, pues, es quitarle los signos de interrogación. ¿Cierto? Y aquí le voy a colocar algún verbo que me ayude a plantear esto a modo de objetivo. Puede ser... Determinar. ¿Cierto? Entonces, el objetivo general de María sería determinar cómo influye el trabajo de la policía militar en el sano desarrollo de las protestas sociales. Es la misma pregunta problema. Yo quiero que las vean y las comparen. ¿Listo? Compárenlas. ¿Listo? Lo único que hicimos fue basar esa pregunta a modo de objetivo. ¿Qué hicimos para eso? Le quitamos los signos de interrogación y le pusimos esa palabrita al inicio. ¿Fácil o difícil? Yo les podría determinar esto de la pregunta. No, porque no siempre van a determinar. ¿Puede ser determinar? Suele servir para la mayoría de casos. O pueden colocar otro verbo cualquiera. Puede ser determinar, puede ser explicar. También lo pueden colocar. María, ya te hice el objetivo general. ¿Ya lo copiaste? Sí, muy bien. Definir, muy bien, perfecto. Podemos buscar diferentes verbos que nos sirven para plantear objetivos en un proyecto. Definir, muy bien, claro que sí. Bueno, mis niños, ahora sí, con el tema de hoy, que es el objetivo específico. Una vez yo ya tengo claro cuál es mi objetivo general, que es ese de aquí, pues yo debo identificar cuáles son los pequeños pasos que me van a ayudar a resolver ese objetivo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuáles son los pequeños pasos o las cosas que yo tengo que hacer para resolver ese objetivo? Pues bien, voy a pensar en tres. Recordemos que generalmente, los objetivos específicos que yo debo plantear en mi proyecto son tres. ¿Listo? ¿Listo? Tres pasos chiquitos que me van a ayudar a cumplir ese objetivo general. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos pasos? Pues yo tengo que mirar de qué yo estoy hablando en mi proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero de lo cual yo estoy hablando en mi proyecto? Muy bien. Bueno, puntualmente en el objetivo general de María, ¿qué es lo primero de lo que yo estoy hablando? De la Policía Militar, ¿cierto? Para yo resolver ese objetivo general, yo debo saber qué es la Policía Militar, ¿cierto? Entonces, ¿mi primer objetivo cuál podría ser? Mi primer objetivo específico. Vaya. Nuevamente, prestamos atención. Para yo poder resolver mi objetivo general, yo debo identificar de qué cosas yo estoy hablando en mi proyecto. ¿Listo? En ese caso, en el proyecto de María, lo primero de lo que yo estoy hablando es de... ¿De la qué? De la Policía Militar. De la Policía Militar. Muy bien. Entonces, ¿cuál podría ser ese primer objetivo específico que yo me puedo plantear para resolver mi proyecto? No, señor. Es un proyecto de investigación. Investigar la Policía Militar. Perfecto. Muy bien, María. El primer objetivo específico podría ser... Investigar. Investigar. ¿Qué es la Policía Militar, ¿cierto? ¿Por qué ese es el primer objetivo específico? Porque esto es lo primero de lo que yo estoy hablando en mi proyecto. ¿Cierto? Para yo resolver ese objetivo general, yo primero debo identificar, pues, qué es la Policía Militar. ¿Cierto? Si yo no identifico qué es, pues, yo no puedo realizar mi proyecto de investigación. Vamos a plantear otro objetivo específico. Recordemos que son tres. ¿De qué más estamos hablando? De las protestas sociales. ¿De cuál, en tu caso? De las protestas sociales. De las protestas sociales. Así es. Entonces, ¿cuál podría ser mi segundo objetivo específico? Investigar por qué más... Investigar y preguntar. Esa me parece súper bien planteada. Consultar. Ahí. ¿Qué son las protestas sociales? ¿Y por qué se están realizando? ¡Ey! Se me olvidó escribir. Nos falta uno. Recuerden que son tres. Muy bien. Ya hablamos de la Policía Militar y ya hablamos de las protestas sociales. Ahora vamos a buscar un tercer objetivo específico. El siguiente objetivo específico vamos a plantearlo de modo tal que yo ya relacione la Policía Militar con las protestas sociales. Es decir, puede ser... Es decir, puede ser... Es decir, puede ser... Definir... Las marchas. ¿Cómo hicimos los objetivos específicos? Prestemos mucha atención porque lo pueden aplicar también en su propio proyecto. El primer objetivo específico, nosotros hacia qué lo apuntamos. ¿A lo que queremos ver? El primer objetivo es hacia la profesión. Correcto. Muy bien. El primer objetivo lo planteamos hacia la primera variable. Lo primero de lo que estamos hablando. ¿Qué es? Pues en este caso mi profesión. ¿Cierto? Hacia eso apuntamos el primer objetivo. Lo voy a hacer con colorcitos así para que se vea súper... Súper claro. Y que ustedes no digan, no, es que el profe no es dinámico. El profe no implementa estrategias. Entonces lo voy a poner con verde. Policía militar. Entonces, el primer objetivo específico apunta a la primera variable. Lo primero de lo que yo estoy hablando en mi objetivo general. ¿Cierto? En este caso la policía militar. Yo debo definir qué es la policía militar para yo resolver todo ese objetivo. ¿Cierto? Entonces, ese es el primer objetivo específico. En el segundo objetivo específico, aquí yo voy a ver cuál es mi segunda variable. La segunda cosa de la cual estoy hablando. ¿Cierto? En este caso, las protestas sociales. Lo voy a poner con buxia. ¿Cierto? Entonces, en el segundo objetivo yo ya estoy hablando de qué son las protestas sociales y por qué se llevan a cabo. ¿Cierto? En el tercer objetivo yo ya voy a buscar definir cuál es la relación entre esas dos variables. ¿Cierto? Ya definí qué es la policía militar y ya definí qué son las protestas sociales. Ahora yo debo pensar cómo las puedo relacionar o cómo la una se relaciona con la otra. ¿Cierto? Entonces, mi siguiente objetivo puede ser definir cómo el trabajo de la policía militar afecta la forma en la que se realizan las protestas sociales. Pues eso es lo que vamos a investigar con el proyecto de investigación. ¿Listo? Para eso es el proyecto, para ver si sí influye o si no influye. ¿Cierto? Ese es el objetivo. Listo, entonces. Hagámoslo con otro ejemplo. ¿Listo? Yo quiero que lo hagamos con otro ejemplo. ¿Quién más ya tiene su pregunta problema definida? Dale. Vamos a ver otro ejemplo para que les quede súper claro y ustedes hagan sus objetivos. Esto va a ser un ejemplo, se lo tienen que copiar. ¿Se lo tiene? De manera que le incluyo, puedo incluir con un siluario en una compañera. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias. Eh, ¿eh? Gracias. Listo. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que nos quede claro. Entonces, la pregunta problema que aquí nos presentan es, ¿de qué manera influye un cirujano en las campañas de reconstrucción facial? Resulta que él quiere ser cirujano. ¿Listo? Esa es la profesión que él se plantea como proyecto de vida. Pero él también identificó una problemática, que es pues que a raíz de las, de diferentes accidentes que se han presentado, pues muchos niños y niñas han quedado con diferentes dificultades en su rostro, ¿cierto? Entonces, él quiere investigar cómo un cirujano puede realizar campañas de reconstrucción facial para ayudar a estas personas. Él se va a plantear un objetivo general. ¿Cuál va a ser el objetivo general? ¿Qué le quiere decir? ¿Cómo sería el objetivo general? Aquí el grupo presencial lo tiene claro. Yo sé que lo tiene claro. Vamos a preguntarle a alguien del grupo virtual. Está súper fácil, muchachos. ¿Cuál sería el objetivo general para esta pregunta problema? ¿Determinar de qué manera influye un cirujano en las campañas de reconstrucción facial? Perfecto, Juan José. Muy bien. Así es. Determinar de qué manera influye un cirujano en las campañas de reconstrucción facial. Recuerden, cogemos la misma pregunta problema, le quitamos los signos de interrogación y colocamos al inicio un verbo que nos sirva, ¿cierto? Puede ser determinar, definir, exponer, el que quieran ustedes. Entonces, en ese caso, el objetivo general para esa pregunta problema sería determinar o definir de qué manera incluye un cirujano en las campañas de reconstrucción facial. La misma pregunta problema, pero pasada a modo de objetivos. ¿Listo? Bien. Vamos con los objetivos específicos. Específicos. Muy bien. Necesito que estén muy bien pendientes de la pantalla. Recordemos, para los objetivos específicos, yo debo plantear tres acciones concretas que me lleven a resolver ese objetivo general. Recordemos también que los objetivos específicos, pues, se relacionan con las variables que yo tengo en mi objetivo general. Es decir, con las cosas de las que yo estoy hablando. ¿Qué es lo primero de lo que se habla en el objetivo general? De la profesión que quiere ser, en este caso un cirujano. Perfecto. Muy bien. Entonces, mi primer objetivo, ¿cuál podría ser? Mi primer objetivo específico. Perfecto. Muy bien. Uy. Muy bien. Exacto. Se puede enviar de ese primer evento. Vamos a investigar qué es y qué hace un cirujano plazo. No sé si es el teclado o soy yo. Bueno. Perfecto. Ese primer objetivo específico está perfecto. Muy bien. Vamos con el segundo. ¿Cuál es la segunda cosa de la que estamos hablando? Perfecto. La segunda variable o la segunda cosa de la que hablamos aquí en el objetivo general son las campañas de reconstrucción facial. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Sí, señor. Cuéntame. ¿Cuál es la segunda cosa de la que estamos hablando? Entonces, ¿ese es otro ejemplo de otra pregunta de problema? Sí, mi vida. Es otro ejemplo que estamos mostrando. Ah, ok. Gracias, profesor. Para que ustedes sepan cómo realizar el surto. Bueno, muy bien. Entonces, el segundo objetivo específico en este caso, pues, podría ser consultar qué son y cómo se llevan a cabo las campañas de reconstrucción facial. Muy bien. 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 Y ahora vamos con el tercero, recordemos. En el tercero yo ya voy a combinar mis dos objetivos anteriores, ¿listo? Entonces yo ya voy a combinar el cirujano plástico con las campañas de reconstrucción facial. Entonces puede ser determinar cómo los cirujanos plásticos actúan en una campaña. ¿Cierto? ¿Cómo actúan en una campaña de reconstrucción? ¿O qué hacen en una campaña de reconstrucción? ¿O qué podrían hacer o cómo podrían aportar en una campaña de reconstrucción facial? ¿Cierto? Entonces en ese objetivo nosotros ya vamos a comenzar a combinar un poco más las dos variables de las que hablamos y los otros dos objetivos. ¿Listo? Bueno, yo tenía previsto que alcanzáramos a trabajar justificaciones el día de hoy, pero pues como que no alcanzamos. Entonces, tarea para la próxima semana va a ser muy sencilla. Solo tenemos que enviar en un archivo de Word... Ah, para la pregunta que me estaban haciendo de pronto, ya como le vamos a empezar a presentar el proyecto. Ya me van a ir presentando desde ya un archivo de Word. Bueno, entonces semana tras semana me van a ir pues agregando un avance de lo que vayamos haciendo. Por ejemplo, para la tarea de esta semana que me tienen que enviar su pregunta problema, su objetivo general y sus objetivos específicos. Muy bien. Para la próxima semana cuando veamos justificación, entonces ¿qué me van a enviar ustedes? Entonces, me van a mandar ese mismo archivo con esas tres cositas, pero le van a agregar la justificación. ¿Listo? Para la próxima semana cuando veamos hipótesis, entonces me envían ese mismo archivo, pero le van a agregar la hipótesis. Y semana con semana a ese mismo archivo ustedes le van a ir agregando pues los pasos que vayamos viendo. ¿Queda claro? Ok, entonces ¿qué me tienen que enviar, Afanador, para esta semana? Afanador. ¿Qué me tienen que enviar para esta semana? ¿Yo? Ah, perdóname. Abreo. ¡Oh, señor! ¿Con qué pasos? Son tres pasos. Muy bien. Fácil. Mejor dicho, sí. María fue muy atenta, se dio cuenta de que yo ya le hice la tarea. ¿Cierto? Solamente me tienen que enviar. Mejor dicho, la tarea de María es solamente enviarme esto y esto en un Word. ¿Listo? ¿Pero puedo decir que está en un Word? ¿Sí, señora? Claro, porque ya me tienen que ir enviando el trabajo en Word. ¿Listo? Esa es la tarea de María. Si ella me envía eso en un archivo de Word, ya tiene un sí. ¿Listo? No, señora. ¿Listo? Entonces, para todos los demás, me envían su propia pregunta-problema, su propio objetivo en general y sus propios objetivos específicos. En la razón. Grupo Virtual, Dios los bendiga. Gracias por conectarse y nos vemos en énfasis. Juiciosos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao.